Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Nos encontramos en las afueras del INS junto a Don Domi, especialista en accidentes, quien tiene unos sabios consejos que darnos. Gracias. En mi amplia experiencia, el mejor consejo que les puedo dar es que se protejan hoy mismo con un seguro autoexpedible desde 5,000 colones al pagar su marchamo. Recuerden que el que a buen seguro se arrima, buena cobertura recibe. Además, quedarán participando por fines de semana en hoteles en Costa Rica y pantallas. Excelente consejo. Así que todos a pagar el marchamo y adquirir un seguro autoexpedible en Grupo INS.com. Vieras que en el banco me dieron un billete nuevo. Uy, a ver, ¿y qué tiene diferente? El cajero me dijo que vinieron con seguridad de última generación, que además del relieve en los retratos y las figuras que cambian de color al girarlas, ahora todos tienen una ventana transparente. Los nuevos billetes son más seguros, duraderos y de material reciclable. Y recuerde, al recibir billetes siempre toque, mire y gire. Un mensaje del Banco Central de Costa Rica. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Un mensaje del Banco Central de Costa Rica. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Gracias, amigos, gracias, amigas, por acompañarnos en este espacio de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Hoy vamos a tener, como todos los días, un programa muy, muy, muy interesante. Ya nuestro invitado está terminando de prepararse para atendernos. Ahí lo vimos monitoreando seguramente una de las cadenas internacionales que es parte de su labor. Antes de iniciar, antes de presentar a nuestro invitado, quiero recordarles que ustedes pueden participar a través del WhatsApp 83414142. Es el mismo que están escuchando ustedes, donde viene ingresando una gran cantidad de mensajes, 83414142. Ese es el WhatsApp nuestro, donde ustedes pueden hacer sus reportes de sintonía, hagan sus reportes de sintonía, igualmente pueden opinar, hacer preguntas, enviar saludos, etcétera, etcétera. Doña Anabel Sileski, que nunca nos falla, que siempre está presente, dice, buenos días desde Cartago, hoy está muy, muy, muy frío. Debe estar bastante frío, sí. Bueno, doña Anabel, cafecito o agua dulce, unas buenas tortillitas con queso y listo el asunto. Y a escuchar Horizontes, gracias, doña Anabel. Johnny nos dice, buenos días, bendiciones. Doña Mariela Robledo, buenos días, esperando el programa, gracias. El licenciado Maynor Anchía, nos dice, presente acá en Horizontes, escuchándolos. Gracias, Maynor Anchía. Igualmente tenemos por acá, vamos a ver, doña Carmen Antillón, dice, aquí lista, no me pierdo a su invitado de hoy. Es un lujo, realmente, es un gusto escucharlo, se aprende mucho con él. El excelente amigo, un abrazo para un buen amigo. Ahí lo vimos un día, esto se ve en su poderosa motocicleta, pero no nos vio. Don Álvaro Rodríguez, conocido como Tuca, es el secretario del sindicato ANIC del OIJ. Y del Poder Judicial, buenos días. Mi estimado Álvaro Rodríguez, gracias por estar emperillado con Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Igualmente para los amigos del OIJ de Cartago, que están reportando sintonía. Los buenos amigos de la PSD, Policía de Control de Drogas, que están en sintonía de este, su programa Horizontes. Bien, tenemos una gran cantidad de mensajes. Todavía no quiero leerlos todos para no hacer esperar a nuestro invitado. Hoy está con nosotros el periodista costarricense José Meléndez. José Meléndez viaja constantemente por diferentes países desde hace muchos, muchos, muchos años. José Meléndez se ha dedicado también a analizar el tema de la inseguridad en el área latinoamericana, la inseguridad en Centroamérica y la inseguridad en Costa Rica, producto del narcotráfico. Ese narcotráfico que viene dañando tanto a la sociedad costarricense y del mundo. En nuestro país, adoptamos una frase de un oyente nuestro, que aparece como Hakuna Matata, donde con mucha frecuencia, cada vez que nos escribe él, utiliza una frase que realmente nos llama la atención. Nosotros decíamos que estábamos exportando cocaína desde Costa Rica, no, no, perdón, piñas. Y él dice, no, exportamos coca contaminada con piña, que es diferente. Entonces, la pregunta que le hacemos para darle la bienvenida a nuestro invitado periodista José Meléndez, costarricense, corresponsal del Universal de México, hoy con nosotros acá. José Meléndez, seguiremos destacando en el 2021 como exportadores de coca contaminada con piña. Ese es el tema de hoy acá en Horizontes. Bienvenido y gracias por atender nuestra invitación, periodista José Meléndez. Muchísimas gracias, buenos días a todas las personas que de una u otra forma nos acompañan en el programa de hoy. Bueno, ojalá que no, esa sería la respuesta inmediata. Ojalá que Costa Rica se quite ese estigma de que está siendo una plataforma importante. Es una red muy importante, muy poderosa, que está, como decir, con puntualidad, con precisión, contaminando, realmente contaminando los cargamentos de piña, esencialmente. Hay datos que son importantes y que hay que tener en cuenta. Costa Rica exportó, por ejemplo, el año 2019. No están todavía los datos finales del 2020. Pero en el año 2019, Costa Rica exportó 930 millones de dólares en piña a los distintos mercados, que ahora los voy a compartir. Es decir, 989 millones en el 2017, es decir, es un mercado muy importante para la economía de Costa Rica. En los destinos principales de la piña costarricense, es el 55, perdón, el 53% se va para América del Norte. Sin la menor duda la mayoría es para Estados Unidos y algo más para Canadá y quizás México. Y el 44% a la economía europea. Esto no es una industria cualquiera, por favor. Hay que entender que esto es una industria muy importante, un sector agropecuario muy importante para la economía de Costa Rica. Por ejemplo, estoy citando datos de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña. No es que se me ocurrieron, no. Estos son datos oficiales. En Costa Rica hay este negocio tan importante, esta actividad económica, genera 28 mil empleos directos y 105 mil empleos indirectos. Hay 40 mil hectáreas sembradas de piña en Costa Rica, la mayor parte, el 49%, en la región Huetara Norte. Sí, el resto está en la Huetara Atlántica y en el Pacífico. ¿Por qué menciono estos datos? Bueno, porque Costa Rica puede haberse expuesta a sanciones comerciales de parte de la Unión Europea y de otros destinos de estas piñas, porque le está llegando piña contaminada. Yo no voy a decir que todas, pero sí son cargamentos. Entonces, hay reglas en el comercio internacional muy importantes que Costa Rica tiene que poner atención, porque en la situación económica que está el país, con la crisis sanitaria por el coronavirus, y que a esto se le añade el riesgo de que los europeos, por ejemplo, se aburran y ya digan, bueno, esto no, esto hay que ponerle un término, hay cláusulas, Costa Rica tiene convenios, el acuerdo de asociación con la Unión Europea, en donde hay cláusulas comerciales, pero también hay cláusulas de seguridad, cláusulas laborales, una, por ejemplo, una cláusula laboral, es que si se utiliza mano de obra esclava para producir la piña, pues Costa Rica se puede ver sujetos de sanciones en temas laborales. Bueno, si por ahí ya hay un problema, porque sabemos todos los conflictos y la forma, como se descubrió el agua caliente el año pasado, a raíz de la pandemia, se descubrió que había mano de obra ilegal, bueno, si con el tema laboral nos podemos enfrentar a sanciones, con el tema de narcotráfico también, porque las cláusulas son muy estrictas. Ok, y hay voluntad para resolver este problema. Alguien salió, el ministro de Seguridad Pública, apareció hace varios días, y sí se ganó un titular en los periódicos, advierten del cártel de los soles en Costa Rica, que yo creo que ni siquiera saben por qué se llaman los soles, pero bueno, el cártel de los soles es de Venezuela. Militares venezolanos, en Venezuela, en algún sector de la seguridad, las corporaciones de seguridad, policía militar, etc., en hogar de estrellas, por ejemplo, en Estados Unidos hay general de cinco estrellas, bueno, en hogar de estrellas utilizan una categoría o un rango, en lugar de utilizar estrellas utilizan soles, por eso es que les dicen el cártel de los soles. Y entonces, bueno, es muy bonito llegar y salir y decir, hay presencia, pero, a ver, esto lo vengo oyendo hace años, eso lo vengo oyendo hace años, y no hay una persona, o que me digan cuántas personas hay presas en Costa Rica por el cártel de los soles. Entonces, qué inutilidad, entonces, de los aparatos que supuestamente están a cargo de esto, que no ha llevado a nadie, pero ni siquiera a una audiencia en una unidad policial. Entonces, uno se pone a preguntar, ¿hay realmente voluntad para resolver estos problemas? ¿Desde cuándo se oyeron los problemas de los escáneres? Que se hablaba de los escáneres en los puertos costarricenses de exportación, esencialmente en el Caribe. Bueno, y ahí está el problema, que a veces los usos, entonces, cada rato estamos viendo, aparecen tantas kilos, 500, 600, 700 kilos de cocaína en algún puerto europeo. Y esta cocaína viene de Colombia. Precisamente ayer, ayer en Colombia, capturaron en la zona de Cartagena, que es sobre el mar Caribe, un cargamento que iba para Marruecos. Bueno, el destino final es Europa. Pero no estoy diciendo que este cargamento de Marruecos venía para Costa Rica. Lo que estoy diciendo es que hay un operativo, una changulación, donde Costa Rica es una plataforma importantísima, repito la palabra plataforma, es una plataforma importantísima para estos cárteres. Comentaba con Edgar, hace pocos días algo que publiqué a finales, en los últimos días del año 2020, en el sentido de que, bueno, el Ministerio de Defensa de Colombia cerró el 2020 con la erradicación voluntaria o forzosa de 130.000 hectáreas de hoja de coca, que es la materia prima para producir la cocaína. Cualquiera diría, bueno, entonces supuestamente han quedado unas 50.000 hectáreas todavía pendientes de ser erradicadas a la fuerza o de manera voluntaria por los dueños de esos terrenos. Bueno, cualquiera diría, bueno, va a haber menos, hay menos disponibilidad de hoja de coca para producir cocaína y por lo tanto menos cocaína. No, la pregunta más bien hay que pensarla, que esa es una posibilidad, no se puede descartar, pero la segunda es cuánta cocaína ya está almacenada en Centroamérica desde hace varias semanas a la espera de ir de poquito en poquito yéndose en camiones hacia el norte del continente, hacia Centroamérica, México y Estados Unidos y a poquito a poquito en barcos para Europa y ese es uno de los dilemas del año 2021 en el tema del narcotráfico, ¿verdad? Porque son mercados que no se rigen con las típicas normas que se conocen en la economía de la oferta y la demanda, sino que son mercados muy volátiles en el sentido de que se acomodan muy fácil a las nuevas reglas. Y las nuevas reglas de los últimos dos años, del último año, básicamente, tenemos pandemia, cierre de fronteras, pero de limón sigue fluyendo la cocaína hacia Estados Unidos y entonces, insisto, Edgar y estimados, estimadas personas, somos sujetos, podríamos ser sujetos de sanciones comerciales porque las clausas son muy rigurosas y Estados Unidos también tiene su mirada puesta en un tema que es realmente muy sensible. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana hoy nos acompaña en vivo, en directo para todo Costa Rica y el resto del mundo a través de nuestra página en Facebook. Quiero recordarles que cuando ustedes tienen que apartarse de su aparato de radio, nos pueden seguir escuchando en cualquier parte del mundo y desde luego Costa Rica a través de nuestra página en Facebook. Es muy sencillo, solamente ingresen a Facebook, búsquenos como programa Horizontes Costa Rica, dele seguir, dele me gusta y ahí le hemos dejado un link para que usted le dé clic y nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o en su teléfono en cualquier parte del mundo. Entonces ya lo saben, todos los días de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana aquí en 96.3 Centro para todo Costa Rica y también a través de nuestra página en Facebook programa Horizontes Costa Rica así es como aparecemos, programa Horizontes Costa Rica en Facebook, ingrese ahí, ahí nos puede escuchar usted. Gracias a todas las personas que están participando a través de nuestro WhatsApp, realmente es una gran cantidad de mensajes los que estamos recibiendo, les agradecemos muchísimo a todos, nuestro WhatsApp está abierto, para eso es, para que ustedes nos contacten, para que ustedes hagan preguntas, hagan reportes de sintonía, nos den su opinión, WhatsApp programa Horizontes, agréguenos ahí a sus contactos telefónicos 83414142, agréguenos, WhatsApp programa Horizontes 83834141414142, nos dice don Víctor Valverde a través del WhatsApp, casualmente, buenos días, don Edgar, aquí como todos los días, pendiente como siempre del inicio del programa, y ahora nos dice, el señor Meléndez es un expositor de gran valía, y es un lujo para el espacio de Horizontes que tan acertadamente dirige por un periodo de 15 años su estimable persona, un abrazo fraterno, Víctor Valverde, gracias don Víctor por esa opinión, efectivamente, este mes de febrero estamos de quinceañeros, el programa Horizontes cumple 15 años, si Dios lo permite, el próximo mes en febrero, gracias don Víctor por tomarse el tiempo por escribirnos, doña Ana, dice, buenos días, señor invitado y don Edgar, seguiremos siendo exportadores de coca contaminada con piña, mientras estos narcos sean protegidos por las autoridades, los narcos no son los chiquitillos que toman presos, no, esos son quizás los peones y quizás sin darse cuenta simplemente se les paga para hacer un trabajo, dice atentamente Ana Albinolovers, con todos ustedes escuchando juntos, gracias doña Ana, un saludo para ustedes, don Ramón Rodríguez, desde la cuna de la artesanía nacional desde Sarchí, en el corazón de Costa Rica, así lo pone él, buenos días, mi estimado amigo don Edgar, muchas gracias por su estimable invitación aquí, escuchándolo desde la cuna de la artesanía nacional Sarchí, en el corazón de Costa Rica, un abrazo, don Ramón, un gusto saludarlo y saber de ustedes, doña Carmen Antillón nos dice, aquí sigo escuchando, se los dije, escuchando y aprendiendo del periodista costarricente José Meléndez, ojalá José Meléndez trabajara durante tres meses en la PSD o en el OIJ, las cosas serían diferentes, ¿cómo sabe este hombre? Pero aquí, o no saben, o no hay voluntad política, porque lo que tienen en Costa Rica son hallazgos, dice Carmen Antillón, hacen conferencias de prensa, dice la licenciada Carmen Antillón, hacen conferencias de prensa donde nos hablan de las toneladas que se han detenido, no se han detenido, son hallazgos, porque les dan santo y seña el gobierno colombiano y el gobierno norteamericano, ¿cuántas investigaciones se hacen acá con recursos propios? Lo que se descubre son a los que venden unos cuatro pitillos y listo, sigo aprendiendo, dice Carmen Antillón de José Meléndez, gracias, doña Carmen, por ese mensaje tan bonito que nos pone usted y tan claro también, el costalicense sabe, el costalicense opina realmente como tiene que ser, vamos a ver por acá, dice, por acá, dice, vamos a ver, tenemos por acá otro mensajito por aquí que queremos leerles a todos ustedes, el licenciado Gustavo Corella, un excelente profesor universitario, formador de colegas de él de abogados y abogados litigantes, dice, en sintonía con el mejor programa de radio, tema triste, pero solo la verdad nos hace libres, atentamente, licenciado Gustavo Corella, me gusta eso, solo la verdad nos hace libres, dice Gustavo Corella, es decir, hablemos del tema, no lo tapemos, igual por acá nos están enviando, es que la radio es inmediatez, eso es una belleza, es una maravilla esto, dice por acá, vamos a ver, buenos días, desde Guanacaste, deberían usar esos campos, campos en reforma por pensiones alimentarias en narcotraficantes, que lástima, que la juventud se está dañando con esos problemas sociales, nos dice un buen amigo, oyente, desde Guanacaste, gracias amigo, por estar en sintonía de horizontes, por escribirnos, nos dice por acá, nos envían una imagen, que se la voy a ir adelantando antes de ir a la pausa, a ustedes amigos, y a nuestro invitado, el periodista, José Meléndez, radicado en Costa Rica, corresponsal del periódico El Universal de México, nos envían una imagen, donde aparece el viceministro, don Eduardo Solano, es del Twitter, ya la verificamos, y publicó, publicó don Eduardo, vamos a decirles, qué fue lo que publicó, don Eduardo publicó hace 18 horas, en su cuenta de Twitter, dice, Costa Rica con la tasa más baja de homicidios, en Centroamérica, barra inclinada, leve aumento, en el 2020, y esto que don Eduardo, leve aumento, lo puso de segundo, que es que hay que minimizar el aumento en homicidios, o hay que celebrar, hay que hacer una fiesta, porque la gente sigue muriendo en nuestro país, con un leve aumento, pero no es un leve aumento de precios, ni un leve aumento de que se comieron más picaritas, no, son vidas, entonces debería de poner una carita triste, y no celebrar nada, que está celebrando, lo decimos respetuosamente, pero sinceramente, no entiendo, seguramente un exceso de entusiasmo, o alguien le redactó este tweet, al viceministro de seguridad, don Eduardo Solano, dice, lo repito, hace 18 horas, está en la cuenta de él, aquí lo estamos viendo, nos lo enviaron a nosotros, lo verificamos, y por eso lo estamos compartiendo, Costa Rica con la tasa más baja de homicidios, en Centroamérica, barra inclinada, leve aumento, en el 2020, bueno, que nos explique cuál es la celebración, o si es una carita triste, o si están preocupados, o qué van a hacer, es que aquí, la táctica de muchos políticos es contarnos lo que sucede, dicen, crece el narcotráfico en Centroamérica, bueno, y qué se está haciendo, continúan exportando cocaína desde Costa Rica, y cuándo se han detenido, yo sigo preguntando, y seguimos hablando con gente en el Poder Judicial, con gente en la DIS, con gente en la PSD, con gente en el OIJ, con gente en la Embajada de Alemania, con gente en la Embajada de los Estados Unidos, cuántas, pregúntense ustedes, y vamos a decir las cosas como son a las 7 y 43 aquí en Horizontes, porque eso le ha hablado desde el ministro, algunos fiscales, alguna gente en estas embajadas, etcétera, etcétera, personas que manejan el tema, la pregunta sigue siendo la misma, cuántas organizaciones de narcotraficantes, grandes, no el que vende, cuatro pitillos, se han desmantelado en nuestro país, cuántas, no están, dónde están los nombres, quiénes son, quiénes exportan la coca, quiénes hacen los permisos, quiénes son los dueños de esas empresas, que contratan los contenedores, y hacen todo el papeleo, no se sabe, en otro caso nos dicen, bueno sí, pero ya se pasó, y eso está en la fiscalía, ¿haciendo qué? Entonces la fiscalía también nos está debiendo a nosotros, ¿dónde sale esto? ¿dónde están los procesos abiertos? ¿cuáles son las personas? Pero cuando se agarra una persona allá, en alguna de las barriadas del sur, o en Limón, o en Guanacaste, o en Alajuela, en cualquier lado del país, con unos pitillos, dice, un sujeto de apellido Kung Fu, fue detenido con tantas dosis de posible cocaína, y por qué no dicen, sujetos de apellido Kung Fu, eran los encargados, aparentemente, de exportar esa cocaína, que pertenece a la empresa tal y tal, ahí no, ahí se cubre, qué curioso amigos, qué curioso, con estas curiosidades, y ahora vamos a irnos a la pausa, ahora cuando regresemos, queremos un comentario, del periodista José Meléndez, con este tuit, del viceministro Eduardo Solano, que no entendemos, Costa Rica, con la tasa más baja de homicidios en Sudamérica, barra inclinada, leve aumento en el 2020, que es, que hay que celebrar el aumento, por las vías, no, barbaridad, es una barbaridad, sinceramente, cómo le falta, a esta gente, que está gobernando, en estos momentos, hay, algunas excepciones, de algunos, que trabajan muy bien, otros trabajan regular, pero otros, Dios mío, véalos bien, para que, se recuerde usted, cuando entre, a las próximas elecciones, a votar, vamos a una pausa, acá en Horizonte, su programa de cultura ciudadana, escuchemos a don Carlos Monge, con una reflexión, para que seamos mejores ciudadanos, la pauta comercial, y retornamos, con el periodista, José Meléndez, hoy acá en Horizonte. Y a esta hora, actuamos, o hablamos, con Carlos Monge. Creo que iniciaban, los años noventas, cuando unos asaltantes, extranjeros, trajeron nuevas técnicas, para asaltar, sucursales bancarias, basadas, en causar pánico, al entrar disparando, de modo, que el susto, desconcertaba, a todo mundo, yo tuve la mala suerte, de estar precisamente, en una esquina, de Barrio Claret, cuando se detuvieron, a dispararle, con AK 47, a unos periodistas, del que fuera periódico al día, recuerdo, que escuché, las ametralladoras, y tal fue el susto, que a partir de ahí, por instinto, entré a la sala, de una casa, sin poder saber después, si pasé por delante, por detrás, o por encima de mi carro, pues bien, ahora veo, que hay balazos, por todo lado, pero no los estamos, escuchando, así que no hay reacción, acribillado, a balazos, en una peluquería, en San Rafael de Alajuela, pistolero, mata a hombre, de cinco tiros, frente a la novia, madre de tres hijos, perece, en balacera, en Pital, dice la prensa, escrita, y simultáneamente, en la televisión, me informan, de una balacera, en Paso Canoas, entonces, cuando vamos a buscar, refugio asustado, o es que ya, no nos asustamos, y pienso, si yo fuera policía, enfrentaría a estos tipos, con el revólver, de reglamento, que les dan, creo que no, que me metería, en alguna casa, a esconderme, preferiría, recogerle mercadería, a los vendedores ambulantes, o hacer operativos, para controlar, la aplicación, de las restricciones, cosas así, y concluyo, que si no equipamos, y preparamos a la policía, como debe ser, en serio, y nos seguimos haciendo, los locos, vamos a contar, muchos muertos más, si desea, volver a escuchar, este mensaje, o compartirlo, encuéntralo, como Carlos Monge Consultoría, en Spotify, y Facebook, Carlos Monge, te presento, actuamos, o hablamos, nos encontramos, en las afueras del INSS, junto a Don Domi, especialista en accidentes, quien tiene unos sabios consejos, que darnos, gracias, en mi amplia experiencia, el mejor consejo, que les puedo dar, es que se protejan, hoy mismo, con un seguro autoexpedible, desde 5 mil colones, al pagar su marchamo, recuerden, que el que a buen seguro, se arrima, buena cobertura recibe, además, quedarán participando, por fines de semana, en hoteles en Costa Rica, y pantallas, excelente consejo, así que todos, a pagar el marchamo, y adquirir un seguro autoexpedible, en grupoins.com, Quedate en casa, con la tranquilidad, de tener un médico, cerca de vos, y tu familia, en Grupo Médicas, llevamos 25 años cuidándote, llegamos hasta la comodidad, de tu hogar, con el mejor equipo técnico, y profesional, con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias, y traslado de pacientes, Conta siempre con un médico a tu lado, afiliate al 2290-4444, Emergencias Médicas, una empresa, de Grupo Médicas. Whatsapp, Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos, envíenos sus comentarios, noticias, audios, y videos, al Whatsapp, Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos, retornamos, retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana, y por eso ponemos a disposición de todas y todos ustedes, amigas y amigos, agradecemos su participación, a través del Whatsapp, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos, agréguenos de una vez a sus contactos telefónicos, Whatsapp, Programa Horizontes, ocho tres, cuatro uno, cuatro uno, cuatro dos, haga sus reportes de sintonía, y también opine con relación al tema, vamos a ver, tengo por acá, quiero saludar a un buen amigo, el Coronel Enrique Rodríguez, que siempre está en sintonía de Horizontes, una persona que conoce mucho, mucho, mucho sobre temas de seguridad, gracias Coronel Enrique Rodríguez, por su amistad, es un gusto y un honor, tener también entre los oyentes, al señor fiscal, don Mauricio Borashi, dice, gracias, don Edgar, saludos, compartimos esa misma y grave preocupación, la cocaína, lo único que genera es una estela de destrucción, en las personas, en las familias, en la juventud, en la democracia, y en un país, se impone la defensa de nuestra sociedad, y nuestro querido país, Costa Rica, dice el licenciado Mauricio Borashi, quien pertenece a la fiscalía, gracias don Mauricio, gracias por estar en sintonía, dice por acá, el comentario de hoy, era, ah bueno, se refiere al comentario de don Carlos Monge, sobre la apatía, de los policías, una policía mal entrenada, y mal equipada, sí claro, eso lo vamos a hablar en los próximos días, hay que revisar sinceramente, los procesos de formación, se enoje quien se enoje, en el Ministerio de Seguridad Pública, hay que revisar los procesos de formación, y seguimos orando para, que la oficial de policía, que fue herida por un salvaje, por un primate, pueda recuperarse pronto, gracias, gracias al amigo que nos envía, este mensaje, dicen los amigos por acá, de la PSD, nosotros trabajamos con la subjetiva, son los políticos, los que no nos dan las herramientas, la pregunta es, ¿por qué será?, bueno, eso es una buena pregunta, don Carlos García López, dice, saludos don Edgar, bonito el programa, excelente el invitado, el gobierno, como siempre, sordo, sordo, dice por acá, otro amigo por acá, dice desde Guanacaste, una excelente pregunta, ¿por qué Costa Rica no pone a funcionar los escáner, en APM términos, ya que China donó, los donó, Andrés Vargas, del ingenio, el viejo, allá en Guanacaste, está lindísimo Guanacaste, saludos para ustedes, Andrés, gracias por escucharnos, igualmente vamos a ver por acá, Zulema Cotto, Zulema Cotto nos dice, excelente el programa, este señor viene a abrir los ojos, ¿por qué no lo contratan de asesor en la PSD, o en el gobierno central, será porque no le sirve? Otro por acá, dice por acá, dice Luis M, Luis M dice, definitivamente, aquí el que agarran es el de abajo, y también se han preguntado ustedes, cuando vemos ese montón de cocaína, ¿cuál será el grado de pureza de eso? Será de un 1%, Pablo Escobar lo hacía desde entonces, mandaba un montón de harina, con un 1% simplemente para ayudarle a las autoridades a presentar la cara, es una buena observación, si es cierto, cuando Pablo Escobar mandaba unos señuelos, mandaba 15 toneladas, pero de harina, y salía en la fotografía, y quién sabía cuál era el grado de pureza, la cocaína con una pureza del 90%, 80% o el 100%, sale exportada para Europa y los Estados Unidos, excelente la observación, gracias a los amigos que están participando, José Meléndez, antes de irnos a la pausa, compartíamos una publicación del viceministro de seguridad, Eduardo Solano, que realmente a nosotros nos entristece, nos entristece ver estas publicaciones, donde dice Costa Rica con la tasa más baja de homicidios en Centroamérica, barra inclinada, leve aumento en el 2020, pero leve aumento de qué, de homicidios, don Eduardo, son vidas, entonces no hay nada que celebrar, ¿cuál es su comentario al respecto? Muchas gracias Edgar, primero a las personas que me han sugerido, aunque señalado que porque yo no trabajo, no, con el gobierno, no, no, yo prefiero ser un francotirador, y tener la libertad de poder expresar todo lo que uno encuentra en este mundo del periodismo, y prefiero seguir en la acera de los francotiradores, hay un tema que es interesantísimo, como la tropa de la PSD, la gente de la PSD, quiere actuar, y tiene que responderlo, eso quiere responderlo, no yo, tiene que responderlo el Ministerio de Seguridad Pública, eso es muy grave, que dentro de la tropa de la PSD, haya ese malestar, eso es sumamente grave, con respecto a un punto antes de entrar a la que me preguntaron, lo de Pablo Escobar, sí, claro, hay que tomar en cuenta que los jerarcas de los cuerpos de seguridad necesitan aparecer en fotos, en fotos, en imágenes con cargamentos de cocaína, y eso es lo que muchas veces ocurre, de que lo que hacen es abastecer, taparle un problema a un político, o a un funcionario de gobierno, y claro, se apareció el que capturaron una tonelada de cocaína, pero se han puesto a verificar la pureza de esa cocaína, cuando los Estados Unidos invadió Panamá, alguna vez lo comenté, los soldados gringos aparecieron mostrando en la casa de Manuel Antonio Loriega, un cargamento de cocaína, y lo que era, era un cargamento de tamales de Navidad, yo estaba ahí, y se los dije, no, esa es una comida que se utiliza en Centroamérica, en la época de, bueno, en América Latina, en la época de Navidad, hay que tener mucho cuidado, no hay que engañarse, con, como decía mi abuela, no nos persinemos entre a cualquier galerón, eso es muy peligroso, ahora, con respecto a las cifras de homicidios, bueno, fueron 568 homicidios, en el año 2020, versus 564, en el 2019, más allá del número, y como está el ministro, o el viceministro de seguridad, basándose, en datos del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el dato es muy claro, y muy preocupante, dice que, en Costa Rica, la tasa de homicidios, por cada 100 mil habitantes, es de 11.1, según este programa, de Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando un país, llega a los dos dígitos, en tasa de homicidios, se convierte en epidemia, y esto lo venimos viviendo, hace mucho tiempo, estas tasas de dos dígitos, de homicidio, en Costa Rica, 11 puntos y resto, 10 puntos algo, cuando ya son más de dos dígitos, esa epidemia, y así lo, y así lo, lo dice claramente, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entonces, yo no sé, con qué decir, rasgarse las vestiduras, cuando nos hemos dado cuenta, de que, la realidad, es que esto no baja, más bien leve aumento, no, no, eso es como decir, eso es como decir, estoy, como que una mujer, y lo digo con todo el respeto, estoy un poquito embarazada, o está embarazada, o no está embarazada, no se puede estar, un poquito embarazada, y menos que, menos que, este, casualmente, las mismas Naciones Unidas, habla de, de pandemia, cuando, cuando, cuando se está en esa, claro, además hay un asunto, hay un asunto, muy claro, hay un asunto muy, pero muy, muy claro, y es, eh, que se ha hecho, para realmente, reducir, la tasa, de homicidios, en Costa Rica, es una epidemia, donde hay, una, política, clara, de, claro, porque muchas veces, pueden decir, ah sí, vamos a fortalecer, las escuelas, y los centros deportivos, y canchas de basquetbol, y el fútbol, no, no, sí, sí, pero es una política, de muy largo plazo, cuando dice, cuando dice, que es la tasa de dos hijos, más baja en Centroamérica, ahora fuera del micrófono, le comenté a Edgar, que eso es una comparación, muy pobre, es como en el fútbol, que nos comparáramos, bueno, ya ni siquiera, les alegaron los equipos, de Nicaragua, es como comparemos, con los equipos grandes, de fútbol de Europa, para decir, la realidad, en la que estamos, comparemos, con las tasas de violencia, y criminalidad, de Noruega, Suecia, Finlandia, incluso Uruguay, en América Latina, ah no, pero si nos comparamos, con Centroamérica, por supuesto, pero es una comparación, muy pobre, comparemos, con realmente, con los jugadores, las categorías principales, para determinar, en qué situación, estamos, porque es muy bonito, compararse, con Salvador, Honduras, y Guatemala, que ahí son las cifras, son de miles, y miles, y miles, verdad, como miles, se van al día, 700 personas, se van, desmigran, al día de El Salvador, huyendo de la, de la violencia, estos son datos, de la embajada de Estados Unidos, en El Salvador, bueno, imagínense, entonces, en El Salvador, voy a poner un ejemplo, y así ocurrió, un presidente de El Salvador, por cierto, que está preso, Antonio Saca, decía, que en El Salvador, cada vez haya menos pobreza, no, no es que haya menos pobreza, es que se iba, para Estados Unidos, la pobreza, y por supuesto, que 700 que se van, devuelvan la mitad, se va quedando la mitad, en Estados Unidos, obviamente, que hay más pobres, en El Salvador, no, no es que hay más pobres, no es que se ha resuelto la pobreza, es que simplemente la pobreza, se va del país, y eso es un, es un, muy grave, bueno, comparaciones así, nos tienen, en la situación, que nos tienen, es una manera de engañar, es una manera de engañar, con este tipo de publicaciones, es utilizar las cifras, utilizar y manipular cifras, que al final de cuentas, lo que están demostrando, es un fracaso, en las políticas de seguridad pública, y de seguridad ciudadana, en Costa Rica, y las personas, ahí, ahí están oyéndonos, funcionarios de la PSD, de la Policía de Control de Drogas, de la OIJ, de la DIS, y exfuncionarios, de mucho prestigio, en el pasado, que yo sé que nos están siguiendo, y que ellos conocen muy bien, que esa es la verdadera realidad, de la seguridad pública, y la seguridad ciudadana, en Costa Rica, que estamos en un odio, y lo de la exportación de cocaína, en las piñas, es apenas, un capítulo, de otras actividades, que se reflejan, porque también se exporta cocaína, no solo se exporta cocaína, desde Costa Rica, por los barcos, que salen de limón, no, ahí sube la cocaína, en camiones, de carga, en trailer, en buses, y hemos visto, en el pasado, como hay trillos aéreos, en el Pacífico, y en el Atlántico, entonces, somos una base de narco, y cuidado, nos convirtamos a convertir, en un narco estado, no estoy exagerando, estoy diciendo, que es muy grave, entonces, ¿a dónde queremos llegar? Nos dicen amigos, acá de Guardacostas, de que, pues, estamos en sintonía, nosotros en Guardacostas, hacemos lo que se puede, con lo que tenemos, es cierto, hemos detenido una gran cantidad, pero sí, efectivamente, las informaciones, vienen del gobierno norteamericano, y del gobierno, de Colombia, y otros países, Colombia, correcto, omito el nombre de la persona, es que me quedé medio, medio encrochado, porque tenía, el nombre de la persona, y en estos casos, es mejor omitir el nombre de la persona, gracias a los amigos de Guardacostas, y si se entiende, aquí hay gente, que quiere trabajar en contra de, en contra del narcotráfico, hay gente valiente en Guardacostas, hay gente valiente en PSD, hay gente valiente en OIJ, en la misma DIC, sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Son los políticos, los que no toman las decisiones, de una vez por todas, de ponerle el cascabel al gato, la pregunta, sigue siendo la misma, señores, administradores de la justicia, en nuestro país, ¿quiénes son los dueños, de esas empresas, que han estado exportando cocaína, ¿quiénes solicitaron los permisos, dónde están radicados, son cultivadores de piña, o son aquellos que llegan, y por un cargamento de piña, que vale 20 mil dólares, les pagan 40 mil en efectivo, bueno, ¿quién es ese cultivador de piña, legítimo, que sí se la vendió, a esa persona, sabiendo que no tiene que hacer, que hace cero esfuerzo, y está facilitando piña, para una persona que nunca, la piña solamente en lata, la ha visto, pero después, lo que hacen es utilizar eso, para dañar las exportaciones, de Costa Rica, cuidado, nos dice un amigo, por acá, a través del whatsapp, 83414142, cuidado, en algún momento, la comunidad económica, europea, sanciona Costa Rica, y nos cierran las fronteras, para la piña, es hora, que la Cámara de Productores de Piña, tome medidas en el asunto, si el gobierno, no lo hace, que le haga la empresa privada, porque en el pasado, en Europa, se prohibió, la entrada del banano, y cuando eso, tuvimos que hacer puré, por todos lados, porque no había donde colocar el banano, podría pasarnos esto con la piña, si el gobierno no hace nada, Cámara de Exportadores de Piñeros, debería hacer algo, por ustedes, los que sí trabajan decentemente, dice JF Trejos, la criminalización, de sustancias problemáticas, no reduce la problemática, aumenta la criminalidad, bueno, hay todavía una teoría, serían muchos programas, y quién sabe si nos ponemos, o no nos ponemos de acuerdo, dice otro, sí, perdón, adelante José, una pequeña observación, hay una declaración, en el diario Extra, del 21 de diciembre, hace pocos días, del señor Luis Fernando Quezada Cogui, él es vicepresidente, de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cadesco, o sea, ellos exportan, todo lo que es el aparato, de exportación de Costa Rica, de una u otra manera, está ligado a esta Cámara, y lo que dice, es preocupante, dice que por un lado, ahí está en el diario Extra, por un lado, el Instituto Costa Rica, el turismo, hace publicidad, de atracción, de atracción de turistas, con el logo, esencial, ¿verdad? Esa marca, aquí hay esencial, Costa Rica, pero dice, y ahora tenemos, otro logo, de exportación, de droga, es incongruente, como país, debemos tomar decisiones, y esto es una decisión, política, y de seguridad, y la Cámara de Piñedros, dice, operaciones clandestinas, en las que bautizan, a los contenedores, con droga, camino al puerto, vea lo que está, lo escuchemos, y entendamos lo que está diciendo, la iniciativa privada, la que está vinculada, directamente, no solo al mercado de la piña, sino al mercado general, de la exportación, el daño, que le está haciendo, a Costa Rica, está, este fenómeno, esta situación, de la exportación, de cocaína, en cubierta, en exportaciones, es cierto, lo que alguien comentó ahí, nos podemos ver sujetos, a, a sanciones comerciales, que, después, hay que ir a hacer una, unos arbitrajes, y unos líos, en tribunales, de la Organización Mundial, de Comercio, y abrir, y entonces el país, tiene que gastarse, millones de dólares, en abogados, en Europa, y después, va a salir más caro, el caldo, que los frijoles, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos expuestos, es que no es, a una, y lo está diciendo la misma cámara, de exportadores de Costa Rica, el otro, logo, el otro logotipo, que, eh, merodea, lo que llega de Costa Rica, es, un, cuidado, que esto llega con droga, vea, hay, esos, esos estigmas, son muy peligrosos, un turista mexicano, llega a Colombia, y levanta las alarmas, enciende las alarmas, aunque sea inocente, aunque no tenga absolutamente nada, pero que, ya le criaron fama, ya le criaron fama, al turista mexicano, y no solo en Europa, sino en Costa Rica, y en muchas partes de Centroamérica, aunque no necesiten visa, los mexicanos, para entrar a estos países, cuando llegan, encienden las alarmas, ¿por qué? Porque se sabe que no todos, insisto, no todos, aclaro y reitero, no todos, están involucrados en el narcotráfico, pero hay muchos que sí lo están, entonces, las alarmas están encendidas para todo, entonces Europa, puede llegar y decir, no, aquí nos están inundando de cocaína, desde Costa Rica, y aquí hay que ponerle una, entonces ya no van a decir, las exportaciones son lo de piña, no, las exportaciones de Costa Rica, entonces es muy grave, es muy grave, solo se nos faltaba, que este año no empecemos, o que lo, o por lo que ha pasado, en los últimos años, se gane Costa Rica, una sanción comercial en Europa, y eso es muy delicado, y cuidado que también en Estados Unidos. Así es, hay que tomar las medidas, antes de que esta situación, se nos vuelva a nosotros, en algo incontrolable, nos dice el Coronel Enrique Rodríguez, buenos días, Edgar, excelente su invitado, y el programa como siempre, como hemos comentado varias veces, hay intereses muy grandes, dice el Coronel Enrique Rodríguez, hay intereses muy grandes, en este tráfico de drogas, acuérdese, con Caro Quintero, la libreta con las conexiones, en este país, y se desapareció, desde entonces, la situación viene grave, dice el Coronel Enrique Rodríguez, a quien le mandamos, un abrazo respetuoso, dicen por acá, algunos amigos, vamos a eliminar, el cuerpo policial, al que pertenecen, efectivamente, nosotros seguimos trabajando, no importa quien quede en el poder, lamentablemente, hay distractores que se usan, y uno desde adentro se da cuenta, quienes realmente quieren luchar contra las drogas, y quienes no, por lo visto, en estos momentos, no se quiere luchar en contra de las drogas, solamente cifras, por los hallazgos, en ocasiones, vamos a ver, en ocasiones, la droga, ni siquiera, nunca hay detenidos, es que tiene algún problema de reacción, con la droga, no hay detenidos, se encuentra flotando, se encuentra en las costas, y aquí, no pasa nada, y efectivamente, quienes son los que tienen el billete, eso lo saben los políticos, y nosotros los policías, no podemos hacer nada, saludos, ¿con qué ojos está viendo Estados Unidos y Europa a Costa Rica? nos dice, un amigo que escribe así, el nombre que pone es, mejor y mejor, ese es el nombre que usa él, también muy creativo, don Pedro Vargas Fallas, dice, ¿dónde puedo encontrar esta entrevista completita? claro, don Pedro, con mucho gusto, cuando finalicemos unos 30 minutos después, en la página de Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, y en nuestro canal en YouTube, Programa Horizontes Costa Rica, ahí están, en canal de YouTube, Programa Horizontes Costa Rica, están todas las entrevistas nuestras, y en el Facebook, dentro de unos 30 minutos después de finalizar el programa, como a las 9, 9 y 15, estaremos nosotros subiéndolo, bien editado, para que ustedes lo puedan compartir, con todos los amigos, José Meléndez, seguimos con lo mismo, entonces, nos quedan todavía, unos minutos, todavía nos quedan, queda tiempo, queda tiempo, unos 4 minutos aproximadamente, 3 minutos y medio, la pregunta sigue siendo la misma, no hay nombre, las autoridades no sueltan el nombre, no vemos juicios, no vemos desarticulación de bandas grandes, de bandas grandes, vemos a la gente, que vende, no sé cuántos pitillos, que vende, no sé cuántas dosis de cocaína, o que va con un kilo de coca, o con medio kilo de coca, pero las toneladas, quienes los exportan, quienes dejan mal al país, quienes dejan mal, a los piñeros, que sí son honestos, que sí son honestos, porque hay una gran cantidad, que sí son honestos, desafortunadamente, dejan mal al país, y dejan mal a los exportadores serios, con un perjuicio, tremendo, le están haciendo al país, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué será? ¿Por qué cree usted, en los minutos finales, que las autoridades no sueltan el nombre, y no vemos en los tribunales, a ninguna de estas bandas grandes, ni las empresas, ni los abogados, ni los economistas, ni las cuentas de banco confiscadas, no se ve nada de eso, ¿cuál es su opinión? Edgar, pero hay una realidad, por supuesto, no se ve nada de eso, es nuevo, el problema de la droga, vía barcos a Europa, no, esto viene hace varios años, esto no es de ahora, incluso, recordemos, no solo droga a Europa, recordemos cuando, en el año, creo que 2009, y estoy jugando con la memoria, creo que es en el 2009, hubo una exportación de tiburones, que salió de caldera, cruzó el canal de Panamá, llegó a Limón, recorrió varios puertos, de la cuenca del Golfo de México, y atracó en un puerto mexicano, iba repleto de cocaína, para el cartel de Sinaloa, y esto no es nuevo, o sea, estamos, esto no es un asunto, que apareció ayer, con un cargamento, que encargaron la semana pasada, en España, o en Bélgica, o en Holanda, esto no es nuevo, y han parado, han detenido, esta situación, yo que no, y como todo el mundo, quiere saber, y más allá, de cualquier, consideración, de la que sea, el país, tiene todo el derecho, uno, de que esta gente, que está haciendo estas actividades, vayan a dar, a responder, a los tribunales de justicia, dos, nombres y apellidos, nombres y apellidos, porque si fuera por sacar, cuando tienen que sacar, a algún, eh, narco, narcotrafic, narcomenudeo, algún tipo de narcomenudeo, ah si, a ese le sacan, hasta con una foto, de la abuelita, no, no, estos, se necesita, con que el país, destape esta realidad, para que se acabe, porque si no, va a ocurrir, lo que está ocurriendo, no pasa nada, o será que se acabe, desde cuando venimos, desde cuando venimos, oyendo el cártel de los soles, y cuantos venezolanos, hay presos, del cártel de los soles, en Costa Rica, esos son los, para que hablar, para que hablar, con la vaina vacía, nos hablan, sobre lo que sucede, pero no nos hablan, sobre lo que están, haciendo realmente, para detener, no solamente, los kilos, o las toneladas, o lo que sea, no, 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 hay que desmembrar, hay que desarticular, y hay que detener, a estas grandes bandas, pero en Costa Rica, señores, nos tragamos del cuento, de que, se está trabajando, y se está trabajando, y que continúa la exportación, y con, bueno, pero que se está haciendo, donde están los detenidos, quienes, aquí nos hacen una pregunta, al último, ahora una persona, que está ligada, con el tema de, cuerpos policiales, dice, la pregunta del millón, aquí es, quien engaveta, esos documentos, quien engaveta, esos expedientes, ¿por qué no se tramitan, es ahí la pregunta, aquí, los poderes de la república, tienen que entrar, tienen que entrar, los diputados, tienen que entrar, desde el poder judicial, a investigar, y tienen que entrar, desde la presidencia, a ver, qué es lo que está pasando, con los cuerpos policiales, administrativos, que no se les ayuda, un saludo, para doña Yari, Gómez Quezada, que nos está reportando, la sintonía, y la gerente general, del grupo extra, un abrazo, respetuoso, doña Yari, éxitos, en este, 21, 21, en 2021, sí. Edgar, claro, a ver, cuando, cuando yo oigo, a San Diego Legislativa, llego a qué pereza, a una comisión, que no hacen nada, ustedes se funden una comisión, entonces, hay un dicho, dice, cuando usted quiere tener, a no la asunto, y quiere no resolverlo, haga una comisión, no, en Costa Rica, hay, el cuerpo legal, el aparato jurídico, suficiente, para actuar, y los abogados, que me están oyendo, por ejemplo, no tengo la menor duda, que don Rafael Ángel Guillén, el director de No IJ, nos está oyendo, ahí está el tiempo, don Rafael Ángel, sabe que aquí existe, el aparato legal, suficiente, para actuar, y para ponerle, un hasta aquí, a este, a este asunto, esto no hay que inventar, comisiones de Asamblea Legislativa, ¿por qué? Porque, ya cuando entra, al sector político, se termina, de contaminar el problema, el tiempo, no José, el tiempo, y entonces no hay solución, bueno, pues, el tema queda abierto, y muchísimas gracias, de verdad que muchísimas gracias. Gracias al periodista, Costa Vicente José Meléndez, corresponsal del Universal en México, esta entrevista completa, en unos 30, 40 minutos, en el Facebook, programa Horizontes Costa Rica, ingrese ahí, denle seguir, denle me gusta, mañana a 7 y 20, regresa a Horizontes, aquí en 96.3, buenos días. Quedate en casa, con la tranquilidad, de tener un médico, cerca de vos, y tu familia, en Grupo Médicas, llevamos 25 años, cuidándote, llegamos hasta la comodidad, de tu hogar, con el mejor equipo técnico, y profesional, con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias, y traslado de pacientes, Conta siempre con un médico a tu lado, afiliate al 2290-4444, Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. CIGC.